Bueno, ¿qué pasó con la vaca, Hugo? Porque vamos a hacer una historia por la vaca. A ver, ¿cómo es la historia? Lo más breve posible, ¿cómo es? Lo más breve posible, te lo tengo que relatar todo. Porque todo lo que ocurrió es de película. Sí. El día 26 ocurre aproximadamente a las 10 de la mañana. De febrero. De febrero. Concurre, los dos cuidadores estaban cuidando los animales en la vía pública. Les aclaro para que sepan que nosotros tenemos permiso de la... ¿Mulicipalidad? Sí, de la municipalidad y de defensa civil, porque estamos en emergencia. Tenemos un metro y pico de agua en el campo y hubo que sacar los animales a la calle. No se andan esos animales, no andan en la calle porque sí. ¿Usted tiene una zona de baneado? Isla. Isla, correcto. Tenemos una isla y bueno, lo cual nos juntamos entre 5 o 6 productores, pequeños productores, porque se puede decir pequeños productores, que nos acosa el agua permanentemente por las... Crecidas. Crecidas de que, por la mano del hombre. Sí, sí. Ahora también se agrandó el río Arrecifes, por lo que agrandaron el río Arrecifes, nos viene todo el agua salada y nos quema el campo. Bueno, ese es otro tema. El tema ocurrió así. El día 26, se presenta a las 9, 10 de la mañana aproximadamente, el patrullero. Estaban dos personas cuidando los animales en la vía pública, diciéndole que tenían que llevarlo al destacamento detenido. Que dejara las vacas sueltas en la calle nomás. La persona, mi hijo, Facundo Uber, le dijo que no. Que él suelta, no las dejaba, las dejaba encerradas porque había hecho un cerco, tenía un cerco con alambre eléctrico. Sí. Para encerrarlas. Las encerró, los acompañó, lo esposaron. ¿A mi hijo? A mi hijo. Y al otro cuidador también, bueno. Y se lo llevaron demorado. Lo llevaron demorado, pero lo dejaron al sol aproximadamente dos horas. Con la camioneta toda cerrada, estaban casi desvanecidos a las dos horas cuando los encontraron. No podían ni hablar casi. Bueno, fue un hecho de crueldad total lo que hizo esta gente. ¿Lo hizo quién? ¿La policía rural? La policía rural. Y, bueno, eso ocurrió ese día. ¿Cómo no trascendió esto? ¿Por qué no trascendió todo esto? ¿Por qué no trascendió? Porque yo soy una persona prudente y no me gusta andar por los medios divulgando. Pensé que las autoridades iban a tomar conciencia y nos iban a llamar a nosotros como propietarios. No. Al contrario. El día siguiente, yo ese día no me entero porque me estaba haciendo un tratamiento en Rosario. Sí. Estaba internado en Rosario. Al día siguiente a la noche vengo y me entero de lo ocurrido. Entonces, al día siguiente, le digo que debía ser el día 28, le comenté al señor presidente del foro de seguridad. Jorge Podestad. Jorge Podestad. Lo ocurrido. Agarramos el auto y nos fuimos hasta el campamento donde estaban los animales. Entonces, encontramos a las dos mujeres, ya a mi hijo que lo habían largado, porque no tenían pruebas de lo que estaban pidiendo. ¿De qué lo acusaban, dijo usted? Bueno, es lo que todavía no sé, lo acusaban de que el señor Cardoso lo denunció y el señor Bonano que le había robado los animales. Y vinieron a elegir animales a la tropa nuestra. Porque vino el señor Cardoso con dos menores, con el hijo que es menor y el nieto que es menor, a apartar los animales. Ya le está enseñando a robar animales, porque los animales que se llevaron fueron animales con documentación. Porque uno tenía la madre, no se marca de acuerdo a lo que dijo el señor Podestad, no se marca hasta que no tiene un cierto tamaño el animal, porque si no la marca se agranda. Mientras está mamando, se lo deja sin la marca, pero si tenían señal los animales que se llevaron. Y inclusive, uno que se llevaron tenía marca, y la vaca que se llevaron tenía marca, y la otra ternera también tenía marca. ¿Por qué se llevaron animales? Eligiéndolo cuál era el más gordo. Bueno, entonces, cuando vinieron, eso pasó aproximadamente dos horas después que lo detuvieron a Facundo, a los cuidadores, que estaban las vacas encerradas, vinieron con cinco o seis patrulleros a sacar los animales. A querer llevarse a los animales. ¿Todos? No, se querían llevar 30, 40 animales, no sé, todos se querían llevar. La chica de... De López le dijo, la chica de López le dijo, ¿qué orden de allanamiento tenían? Dice, nosotros somos la ley y hacemos lo que queremos. Le dijo a la chica de López y a mi nuera. Ajá. Ahí había una nena de dos años y una nena de cuatro años. Estaban escuchando todo lo que ellos hacían, todo lo que decían, todas las barbaridades que nos sacaran flotos. López, ¿qué cargo tiene? ¿La chica de López? No, la chica de López tenía animales con nosotros ahí. Ah. Estaba justamente en el campamento cuidando los animales de ellos. ¿Y el operativo a cargo de quién estuvo en esa oportunidad? Ahí, el operativo ahí lo dirigía el señor Castaño que obedecía a las órdenes del señor Bonano y al señor Cardoso. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son los supuestos denunciantes de esta causa. A lo que supuestamente le acusaban a ustedes de haberse robado a los animales. Haberse robado a los animales. Y ahí en la tropa había más o menos aproximadamente 180 animales que no había ninguno ajeno. Eran de varios dueños, sí, de varios dueños, pero todos con, se nace y todos con papeles. Ajá, y nos metieron en un balonqui grande. Y nos metieron en un balonqui a nosotros, que no tenemos nada que ver. Yo vengo a poner la cara acá porque salimos perjudicados porque a mí me han robado. Y yo quería hacer la denuncia porque ese mismo día, el día 28, nos presentamos en el destacamento donde estaba, bueno, los cuidadores, bueno, el día 28, ese mismo día a la tarde nos presentamos al destacamento para presentar la denuncia de los animales faltantes. Ajá. Porque a nosotros nos faltan más animales. O sea, lejos de que a usted lo acusen de haber robado animales... No nos toman la denuncia de los robos de los animales que a mí realmente me faltan. Yo me faltan. Tengo fotos de los animales que a mí me faltan. Tengo todo. Para documentar, todo tengo. ¿Y qué es lo que van a hacer o qué están haciendo ahora judicialmente? Judicialmente, aparentemente, porque nosotros fuimos al destacamento, no nos fue nada grato lo que nos dijo el señor... Tiene todo anotado ya, ¿no? Sí, yo tengo todo anotado. El de Raúl Castaño... ¿Castaño? ¿Qué es el jefe? Es el jefe del destacamento. Sí. ¿Qué le dijo? Nos dijo lo siguiente. Que él no nos podía tomar la denuncia. Que lo habían tratado bien al... A mi hijo, al preso, a los presos, los habían tratado bien, que les habían dado de comer. Cuando eso no fue cierto, porque toda la noche lo estuvieron hostigando. A mi hijo, ahí en el destacamento, un policía morocho, toda la... que no sé el nombre, toda la noche prácticamente hostigándolo, que firme el papel que se haga cargo de los animales que le faltaban al señor Bonano. ¿Le pegaron? No, no le pegaron, pero hostigándolo. ¿Lo apretaban para que firme? Para que firme, obligándolo a firmar. ¿En qué lugar estaba la camioneta estacionada donde dice usted que estaban, digamos, en el sol, lo habían dejado con los vidrios cerrados? No sé si en el destacamento o cuando estaban haciendo el operativo. Eso es lo que no sé. Está hablando de que había temperaturas altas en ese tiempo. Y no le digo que se habían casi desvanecido, le corría la transpiración de arriba hasta abajo, ya se estaban desvaneciendo. Cuando apareció uno a las dos horas, y tuvieron... ¿Lo tenían esposado arriba de la camioneta? Sí, esposado arriba de la camioneta, con todo cerrado, con llave. O sea, usted me dice, entonces, pasando el limpio, que lejos de que le tomaran la denuncia a ustedes como damnificado por el robo de animales, lo acusaron a ustedes de haber sido autores materiales de robo. Nos robaron ellos a nosotros. Ellos nos robaron a nosotros. Sí. Ellos nos robaron a nosotros. ¿Y usted qué cree que hay en esto? Me reservo el derecho, porque puse abogado. Pero estoy... No va a quedar así. No, no va a quedar así. Imagínese, cuando se fueron a sacar los animales, cuando fueron a sacar los animales que se sacaron diciendo con los chicos esos que estaban apartando los animales del señor Cardoso, el hijo del señor Cardoso y el nieto, casi hacen pasar por arriba una nena de dos años y a toda costa querían que mi nuera le abriera la puerta, que le sacara el cerco eléctrico que tenían las vacas, y las corrían de una punta a la otra. Así, lastimaron dos animales, aparte de los que se llevaron, dos animales chicos, los lastimaron un tajo, pero como de 10 centímetros tiene uno. Bueno, lejos de todo eso, parece que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros, como dueños de los animales, nos estaban robando los propios animales nuestros. ¿Y lo acusaron ustedes de que ustedes se habían robado los animales? Sí. Si hubieran encontrado un animal de ellos ahí, pero ninguno. No, eran todos animales con papeles. Como yo tengo los papeles acá, como yo tengo los papeles de Senasa, con la vacuna, que se hace todo, tengo boleto de marca, todo, no sé. ¿Cuántos animales tiene Uber aproximadamente? No, ahora tenemos muy poquito, porque nos quedaron 10 o 12 nomás, porque el tema de nosotros llegamos a tener 600 animales, y por todas las inclemencias del tiempo, y todos los que nos han perjudicado, porque esto no viene de ahora, los robos. En el 2003, también tuvimos un robo grande. Sí. Un robo grande, que tuvimos que, para poder llegar a hacer un allonamiento, tuvimos que verlo al ministro de seguridad de la Nación, y nos mandó al comisario Núñez, comisario Núñez, del Tigre, del departamento de Tigre, tengo los teléfonos acá, tengo todo, que nos mandó para poder hacer un allonamiento en San Pedro, porque nosotros si hacíamos la denuncia, nosotros faltaban animales en el 2002, 2003, hacíamos la denuncia acá, no servía de nada. Bueno, ahora, yo esta mañana abordé el tema, que parece ser que al diputado Bonelli, que tiene un establecimiento de producción de campo aquí en Varadero, le robaron, y la razón por la cual se movió un poco el expediente. ¿Cómo era esto? ¿Lo conoce Bonelli, usted? Yo no lo conozco, ni de vista lo conozco. Sé que él se nombraba ahí, cuando estaba haciendo el allonamiento, nos llevaba a este, nos llevaba a aquel, que está más gordo, cómo me estaba eligiendo los animales, yo no entiendo. ¿Quién decía? ¿El mismo diputado? El mismo diputado con el señor Cardoso. ¿Qué le decían? ¿Lleva este, lleva este otro? Sí. Ah, qué bonito. ¿Y cómo es la historia? Bueno, yo se lo cuento como a mí. A mí esta me la contaron, me la contaron las chicas que estaban ahí, que es la de López y mi nuera. ¿Ah, le decían este, lleva este, lleva este otro? Sí, señor. ¿Y los efectivos policiales? Respondían todos a la orden del señor Bonano. Según ella. ¿Y el diputado estaba ahí, no? Sí, sí, estaba ahí. Bonelli, no Bonelli. Bonelli, Bonelli, Bonelli. Bonelli, usted me dijo Boneano. No, no, perdone. Bonelli. Bonelli, sí. Respondía, la policía respondía a la orden de Bonelli. Le decía a la policía, lleva este, este, este. Y los que lo apartaban eran dos menores. El hijo de Cardoso y el nieto de Cardoso. Papi llevó este, papi llevó aquel. Le decían también a Cardoso. Oh, qué enjuague. Y acá hay mucho más. Le cuento a la otra. Ahora, dicen que no tienen móviles policiales. A la tarde, después que pasó todo esto a la tardecita, pasado varias veces el móvil policial, estaban las dos chicas solas ahí, porque habían encerrado los animales, porque le habían hecho el roto todos los eléctricos, para sacarse dos, tres animales, cuatro. Dicen que se llevaron cuatro. Para mí son más, porque a mí me faltan más animales. Pasaba el móvil policial por ahí, medio se paraba, y decía, esta noche venimos a robarle todos los animales. El móvil policial. Nah, usted me jode. No, yo quería joder. El móvil policial pasó, dijo, esta noche le venimos a robar todo. Sí. Pensando ellos que nosotros no tenemos los papeles de los animales. Es una vergüenza. Lo que pasa es de película. Yo hubiera creído que esto pasaba en el 1800, pero no en el 2019, 2020. Yo no lo puedo creer. Pasaba la policía y le dijo, esta noche le venimos a robar todo. Sí. Y después no tienen plata. Y después van a los campos por ahí, porque nosotros también somos productores de campo allá por la zona del Torito. Sí. También tenemos vinculación con... Y allá nos han robado todos, en mano armada. No, yo no entiendo nada yo. Perdónenme que hable de esta forma, pero me estoy expresando de lo que realmente vivimos. Y es muy triste esto. La persona que nos tiene que proteger, que todavía ande asustando a mi nieta, que tiene dos años, con el móvil policial, eso es muy grave. ¿Usted supone que el diputado movió todo el expediente en la plata para generar todo esto? No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea cómo se maneja esto. Si yo tuviera una idea, alguien fue y movió todo esto para que, tras que nosotros venimos con una creciente, dos crecientes, y todavía que vengan unos señores de llamarse que tienen plata a robar a los animales, eso sería, eso es lo último que se puede hacer. Bueno, Ricardo Uber, mi gracias por haber venido, le pido, me tenga informado si es posible todo lo que vaya dando de aquí en adelante este expediente, usted me dice que lo está tramitando en la justicia y lo va a seguir. Y lo vamos a seguir hasta el último de todo. Porque no puede ser que... ¿En definitiva usted terminó con algunos animales secuestrados? Nosotros terminamos con animales secuestrados, animales que que se vinieran, terneros que vinieron solo, por ejemplo... Está bien, está bien, sí, lo que me va a mostrar no se lo va a mostrar a la audiencia, nos puede escuchar. ¿Qué me quiere mostrar? No, yo le quería mostrar el ternero que... Uno de los terneros que secuestraron, que no tenía marca, pero tenía señal que estaba mamando al pie de la madre. A ver, el abogado en cuestión que usted tiene, ¿a quién denunció puntualmente? ¿A Bonelli, el diputado? No, no sé, no sé cómo está la causa ahora porque... ¿El abogado de Varadero? De Varadero, sí. Uber, le agradezco mucho a la gente de esa de ahora venir a los estudios de la radio. Recordemos, el señor Uber viene a la radio, este, producto de que podestá esta mañana en diálogo con la radio, comentó sobre algo que le había ocurrido a usted respecto a algunos animales y que es lo que usted termina de contar. ¿Eh? ¿Algo más que quiere decir? Hay mucho más, pero hoy no lo voy a decir. ¿Mucho más jodido? Y creo que sí. Y no me dije con espina. Bueno. Eh, bueno. Pausa, ya volvemos.